vamos va el compa 3 aca dale muy mal tiro muy mal tiro mira el compa trillo tiene un equipo de bsbol lo que ustedes quieren era seguir allí en la escuela harris harris que elementary no harris 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 dale compa la voló y me hizo volar el balón tiene como hermana la bestia voy yo yo o tu yo soy el ultimo dale 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 no uuuu que pedo compa trillo con ese tiro era el 1 del 2 usted no erre ninguno ya se y aquí tenemos a la superfan pasale yo le voy yo no voy yo si pero si la falla si la matas en una pero si la falla si también siganme en instagram y te voy a poner el instagram dale y le agarro el portero miren yo soy blanco el jesús es un blanco y nos hace bullying porque nosotros somos negros tírale tírale que gol mucho cristiano ronaldo ahí viene el mister ahí viene el mister ahí viene el mister mister miren como le tiene este mape miren mira vean salta mis consejos si mi consejo a plavar mister seiscientos punto uno ja 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 va 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 mister pape va va mister va va mister pape va va mister este morro siempre se la pasan discutiendo razona por todo si hasta por un gol si o no si y por aca viene un morrito que esta hablando hello kitty aqui tenemos eh como se llama ese monito niña no sabe esta niña esta muda creo es Hello Kitty te gusta Hello Kitty no, 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 le gusta de Hello Kitty dice mira el compadre yo metí unos igualazos que ni el Ronaldo ni el Messi puede meter y traigo el número anterior de Ronaldo y traigo el 17 al rato me voy a poner las 700 y este wey pues le falta es Mbappé pero casi no me traigo si meto gol me tienen que ir a seguir primero Tomás Epicas viene y ahora si uy golazo así que ahora viene el pequeño Mbappé que viene ahí tomando un vino no se vio nada que la noche ya no se vio más ya no se vio más suscríbanse y un fuerte like chao